Vivir en esta ciudad es casi que imposible. Los precios de la vivienda de Hong Kong están dentro de los más caros del planeta. Inclusive, esta ciudad ha sido la más cara del mundo por muchos años seguidos. Y debido a la crisis inmobiliaria de Hong Kong, los habitantes de la ciudad se han visto obligados a recurrir a su creatividad para poder conseguir donde vivir. Y así es como más de 250.000 personas viven en jaulas en la ciudad de Hong Kong. Así como lo escucharon, en esta ciudad se está produciendo un fenómeno que ha hecho que miles de sus habitantes se vean obligados a vivir en jaulas. Y de todas las edades, desde el adolescente y el joven que está estudiando y no tiene dinero para pagar una pieza, hasta la persona de la tercera edad que llegó a la edad de la pensión pero que no le alcanza para vivir. Esta es la cruda realidad y lo que realmente cuesta vivir en la ciudad de Hong Kong. Estos edificios donde me encuentro en este momento son conocidos como los edificios monstruos porque es que son gigantes. Vea esa estructura que demuestra muy bien como la densidad poblacional de la ciudad de Hong Kong influye mucho en su estilo de vida y en su arquitectura. Y si ustedes creen que estos edificios son gigantes, miren el que tenemos por detrás. Es que ni siquiera se alcanza a ver dónde termina. Estas de aquí son las pertenencias de alguien que tiene pues bien organizado su pequeña esquina, ¿no? La gente pues se la respeta. Deben ser de alguien que más tarde vendrá a organizar su ranchito. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en esta ciudad? Hay un problema y es que el precio de la vivienda está subiendo descontroladamente. Y no hay muchas viviendas subsidiadas por el gobierno para la gente de bajos recursos. Las pocas que hay tienen una lista de espera infinita. Una persona puede quedarse 5, 6 y hasta 7 años esperando para que por fin le puedan dar un subsidio de vivienda. Pero los habitantes de Hong Kong, mientras tanto, necesitan resolver. Y una de las formas que han encontrado para resolver es creando algo llamado las subviviendas. Entonces se toma un apartamento de cualquier tamaño, normalmente bien pequeños, porque aquí en Hong Kong la mayoría son bien pequeños. Y se divide en partes. Un apartamento de 50 metros cuadrados se puede dividir en 4 y hasta 5 partes distintas para 4 y 5 personas diferentes, cada una pagando una renta independiente. Hay apartamentos que se pueden llegar a subdividir de entre 10 hasta 15 personas en el mismo inmueble compartiendo baño y compartiendo cocina. Pero digamos que ese es un efecto que se encuentra también en otro tipo de países donde la gente tiene que compartir apartamento porque no le alcanza. Así como yo lo hice en Canadá cuando era estudiante. Pero aquí en Hong Kong la cosa es un poquito diferente. Imagínese compartir habitación en uno de estos apartamentos que por dentro son minúsculos, que son viejos, que no tienen buen sistema de ventilación, no tienen buen sistema de aire acondicionado. Usted, en esta ciudad, ¿qué? Uno no sabe qué es mejor, si meterse a la ducha con ropa o caminar en las calles de Hong Kong. Va a quedar igual de lavado de la humedad y el calor que hace aquí. Esas son las condiciones de vida de miles de personas de esta ciudad. Ah, bueno, y no está haciendo tanto calor. Solo 30, 31 grados. Aquí puede llegar hasta los 40. La cosa es que la tendencia económica de Hong Kong está llevando a subdividir las viviendas para aprovechar el espacio de la mejor manera, extendiendo esos pocos metros cuadrados a lo máximo posible. Haciendo que ahora las personas subdividan por dentro estos inmuebles con jaulas muy parecidas a estas como la que tengo aquí. Haga de cuenta que ahora la gente, en vez de pagar el alquiler por un apartamento, paga el alquiler para tener derechos sobre una de estas jaulas. Sí, señores, así tal cual. Muy parecidas a estas. Son las viviendas de miles de personas aquí en la ciudad de Hong Kong. A eso se le conoce como las viviendas jaula o las viviendas ataúd. Porque, literal, es un cofre donde solo cabe usted. De más o menos dos metros por un metro. Apenas para una persona y su poquita ropa. Cuando usted vive en un apartamento jaula o en una casa jaula, prácticamente que por el espacio no tiene derecho a tener nada. Ahora, olvídese de tener unos muebles, le alcanza para su pantalón, tal vez dos, sus dos, tres camisetas. Y para lo básico del diario vivir. Y eso es un estilo de vida bastante complicado. Yo no sé si ustedes han dormido en un hostal. Cuando tienen que compartir habitación con más de uno. Sobre todo en estas condiciones, con este calor, sin buena ventilación, expuesto a los olores, a los sonidos, a los ronquidos del vecino. Esos hogares jaula o ataúd son de las últimas opciones que tiene una persona antes de entrar en la indigencia. Si a usted no le alcanza para pagar eso, lo que sigue después de ahí es la calle. Pero algunos habitantes de la ciudad de Hong Kong, habitantes de la calle, dicen que ellos prefieren dormir en la calle que tener que vivir en una de estas jaulas. Otra modalidad muy popular aquí en la ciudad de Hong Kong son los apartamentos cama, que es básicamente lo mismo, pero con un poquito más de privacidad. Se toma un apartamento y divide todas sus habitaciones en apartamentos independientes. Ahora usted ya no alquila el apartamento, ya no alquila la jaula, sino que alquila una habitación. En esa habitación, que también la gran mayoría de las veces es diminuta, usted tiene para meter todo lo que usted tenga, todas sus pertenencias. Porque es que aquí a la gente ya no le alcanza para pagar la renta. Y no estamos hablando solo de la pobreza, la clase media también la está viendo bastante complicada. Pero ¿por qué será que la ciudad de Hong Kong está sometida a semejante cruel destino? Todo tiene una explicación. Para los que vieron el video anterior, ustedes recuerdan que hablamos que Hong Kong fue una colonia británica. Y la gran fortuna, pero también el problema, de esta ciudad, comienza ahí. Al ser esta ciudad colonia de los británicos, comenzó a tener un auge económico bestial. Había mucha economía, muchas oportunidades de empleo, mucha industria. En ese entonces, sobre todo, la industria textil. Venían en masas y en cantidades alarmantes migrantes de la China, en búsqueda de empleo y oportunidades aquí a Hong Kong. Esta ciudad comenzó a crecer de un millón de habitantes cada 10 años. Eso es una cifra brutal. Y la ciudad comienza a construir y a construir vivienda para tanta gente que iba llegando, pero no dio abasto. Y esa fue una de las razones, pero no la principal. Mientras la gente buscaba en dónde vivir, decidió compartir. Esto es un nuevo proyecto, una firma de bienes raíces llamada Vancouver. Qué casualidad que también se llame como la ciudad más costosa de Canadá. Es un nuevo proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos que comienzan a partir de los 4.5 millones de dólares de Hong Kong. Esos son más o menos casi 900 mil dólares canadienses. Aproveche, Ganga, el apartamento más económico de este nuevo proyecto. Casi 700 mil americanos. Quiese de ser el apartamento más pequeño. Estuve mirando en algunas oficinas de alquiler de apartamentos y un apartamento medianamente decente, bonito. Podría llegar a costar 5 mil dólares mensuales en renta. Un apartamento ya normalito, no de lujo, sino algo para vivir ahí, pues pequeño. Podría llegar a casi los 2 mil dólares de renta mensual. Yo no sé ustedes, amigos míos, pero eso es mucho dinero para pagar solo en renta. Y esta crisis inmobiliaria de Hong Kong ha tenido varios impactos sociales. Nomás en el 2020 se incrementó el número de habitantes de la calle 20% en un año, del 19 al 20. Eso es otra cifra bastante preocupante. Ante la crisis, a las personas que viven en la pobreza en esta ciudad, el gobierno les ayuda. Tienen un subsidio para la renta, que más o menos son como algo así de 300 dólares mensuales. Pero 300 dólares mensuales, ni siquiera eso es lo que cuesta un hogar jaula, un hogar ataúd. Una de estas jaulas en Hong Kong puede llegar a costar 380 a 400 dólares mensuales. Si usted es un habitante de la calle, mire a ver cómo consigue esa platica solo para pagar su jaula. Y para el resto de cosas, mire a ver cómo se desenvuelve. Es increíble de pensar que con el precio de dos jaulas, yo pagaba un apartamento de casi 5 habitaciones en Montreal, Canadá, hace más de 10 años. Hoy en día ese apartamento me costaría unas 3 jaulas. Es que míreme ese contraste, míreme estos edificios y míreme esas megatorres modernas y elegantes al lado de estos viejos apartamentos donde quién sabe qué realidades se esconde tras sus muros. Miren este contraste, miren estos edificios y allá de fondo, esa megatorre. Por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad una persona que trabaja vendiendo ahí sus cositas en un chusito de la calle, recolectando la moneda diaria para el pan en donde vivirá esa persona. Pero toca entender que Hong Kong es una ciudad rica. En esta ciudad de 8 millones de habitantes, 2 millones de ellos viven en la pobreza. Esa es otra cifra alarmante, casi que el 25% de la gente en Hong Kong vive en la pobreza. Míreme estos rascacielos, míreme estas megatorres y justo al lado, míreme estos apartamentos, míreme estas viviendas. Increíble, ¿no? Al lado, una de la otra. Dos realidades están marcadas en la misma fotografía. Pero ya que estamos hablando de cifras alarmantes, el 40% de las personas de la tercera edad viven en la pobreza aquí en Hong Kong. El 40%. Eso quiere decir casi que la mitad de los abuelitos y las abuelitas de esta ciudad viven en la pobreza. Por eso, es muy normal encontrar viejitos y viejitas en las calles reciclando, reciclando cartón, porque no les alcanza para comer. Los afortunados que tienen subsidio, algo tienen que inventarse para poder alimentarse en el día a día para poder seguir con vida. Porque es que la pensión tampoco alcanza para pagar los caros precios de esta ciudad. En ese apartamento de allá arriba no hay aire acondicionado. En el de arriba tampoco. Y allá tampoco. Están todas esas cabuelas desocupadas. Aquí caminando, miren esta nevera ahí en la calle, ¿no? De que funciona, funciona. No la quiero oír porque no sé quién es. Pero aquí está el pasadizo que nos lleva a este edificio. Está bien denso el asunto. Vamos a mirar. Por aquí con sumo cuidado cómo la situación. Está la entrada al edificio. Pero pues obviamente eso debe estar cerrado, ¿no? Tiene su código ahí para que usted despeche los botones que abren la puerta. Y aquí hay una cajuela de reciclaje. Imagino que es el reciclaje de los residentes. Quiero pensar que es así. Pero aquí cómo se dan cuenta hay ropa colgada, ¿no? La gente es muy respetuosa en la ciudad. Como que, bueno, si eso está colgado es porque es de alguien y nadie lo va a tocar. Pero hay una persona en Hong Kong que por alguna razón tiene que sacar la ropa aquí en la calle. Es muy posible que esa razón sea que no tiene suficiente espacio dentro allá en su casa para hacer esta actividad. En este oscuro pasadizo encontré pues una puerta abierta que no tiene la llave solo para chismosear cómo son estas viviendas por dentro. Wow, miren el buzón. Está lleno y lleno de cartas. Claro, es que cada buzón debe haber cuántas personas por buzón o cuántas personas que simplemente no les interesa recoger estas cartas. Miren estas puertas selladas aquí con llave con un fino candado. Pero es bien delicado el asunto porque esto es como una casa de recicladores. Todo esto son materiales reciclados y eso sube las escaleras. Bien oscuro esto. Miren eso. Es que ni siquiera se ve tanto el nivel de oscuridad que mejor yo no entro por allá. Realmente es muy intimidante. Hay ropa colgada por todas partes y es que no se ve nada. Pero ¿qué es lo que pasa con esta ciudad? Porque aquí hay trabajo. No es por falta de trabajo. Es que la economía de Hong Kong cambió. Los británicos instalaron aquí muchas industrias muchas fábricas sobre todo textiles. Muchos migrantes que venían a trabajar en dichas fábricas crearon aquí sus familias sus hogares se establecieron en esta ciudad. Pero después Hong Kong se dio cuenta que los servicios financieros sobre todo por tener a China tan cerca en cuestión de comercio y de bancos eso era mucho mejor. Así que la era industrial terminó. Toda esa gente que sabía hacer algo en ese aspecto pues se quedó sin empleo y ahora la nueva economía iba a ser la de los servicios financieros y acá hay una puerta que sí tiene luz. Vamos a investigar. Ah bueno esta no está tan abandonada está mucho más limpia pero wow esa tiene súper mega seguridad ¿no? A ver cómo está arriba la cosa. Ah no con razón es que estos son edificios abandonados con razón está abierta la puerta eso está todo por dentro abandonado lo están reconstruyendo de alguna forma. No me quiero encontrar a un habitante de la calle pasando aquí su día o su noche no quiero interrumpir sus quehaceres pero ya entiendo por qué esto está abierto. La puerta se cerró espero que podamos abrirla. Sí, sí, sí. Nada de nervios. Y es que aquí los británicos se instalaron y crearon un sistema 100% capitalista pero capitalismo puro y despiadado. Para tener un sistema 100% capitalista usted tiene que dejar que la gente cree empresa tiene que dejar que la gente prospere que haga negocios libremente tiene que quitar las tarifas tiene que bajar los impuestos y tiene que garantizar una libertad de comercio y eso fue exactamente lo que hicieron aquí. Esta ciudad es un paraíso porque quiere crear empresa y no quiere pagar tantos impuestos hay muchos beneficios y usted aquí se puede volver millonario multimillonario pero y la población y la pobreza y la gente que no le alcanza esta es una ciudad de millonarios es una ciudad rica pero que no tiene en cuenta a los pobres para lo más mínimo y se ve en cada una de las esquinas de este lugar es que se siente es que no es un secreto es que se ve se respira es extremadamente evidente la cosa es que al ser esta una colonia británica pues toda la tierra le pertenecía al gobierno y hoy en día le sigue perteneciendo el gobierno de Hong Kong podría sacar un pedacito de tierra para hacer viviendas de interés social para su gente para el que lo necesita pero contrario a eso ya que no es tan rentable lo que hace es coger un pedacito de tierra y dárselo al mejor postor por medio de subastas inversionistas extranjeros grandes corporaciones de afuera que vienen aquí a inyectar capital y como es por medio de subasta el precio sube sube y sube a unos niveles descomunales donde solo los ricos del mundo se pueden permitir comprar un pedacito de tierra en Hong Kong al comprarle ese pedacito de tierra a Hong Kong el gobierno recoge todo ese dinero que no recoge de los impuestos uno de los precios reales que significa ser un país capitalista al 100% o bueno una región administrativa especial de la república popular de China llamada Hong Kong yo he tenido la oportunidad de visitar algunos países comunistas y agradezco mucho haber crecido en uno capitalista pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo el capitalismo descomunal y despiadado como el de Hong Kong es una cosa seria entonces ¿qué es lo que sucede? como el que gana por la venta de la tierra es el gobierno a él le interesa mantener baja la oferta para que el precio de la finca raíz siga siendo bastante costoso que aquí la vivienda sea tan costosa es a propósito porque es el mismo gobierno el que se enriquece por ella por eso es que aquí en Hong Kong hay mucha tierra y todavía podrían construir cantidades y cantidades de edificios sobre todo para aquellos que no tienen vivienda pero no lo hacen y la guardan porque es una isla y en cualquier momento esa tierra se puede acabar porque cada pedacito de tierra que se vende en esta isla representa toneladas de millones para el gobierno además como esto fue una colonia británica muchas de las primeras familias que se instalaron aquí hicieron mucho dinero y esas familias super poderosas dejaron ese dinero en manos de las futuras generaciones las personas realmente ricas que manejan esta ciudad son un par de familias contadas con la mano y ellos tienen el monopolio de todos los negocios lucrativos de esta ciudad el negocio de la construcción el negocio del comercio del sector financiero de los bancos y así sucesivamente así como el gobierno tiene el gran monopolio del control sobre la tierra así que Hong Kong que es un claro ejemplo de que sí señores el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre solo que el rico siguen siendo los mismos cinco personajes y el pobre ya no son cinco sino un millón dos millones tres diez quince y así sucesivamente es tan importante el negocio de la tierra para el gobierno que vender lotes significa el 30% de los ingresos totales de Hong Kong este gobierno lo hace a punta de vender terrenos y por eso construyen estas megatorres y estos mega edificios al precio que sea porque ellos pueden cobrar el precio que se les dé la gana saben que en algún lugar del mundo hay empresas multimillonarias que están dispuestas a pagar lo que sea usted construye una de esas megatorres y todos los apartamentos se van a vender pero no por los habitantes de Hong Kong ellos seguirán caminando por estas calles mirando para arriba preguntándose ¿quién carajos vive allá? y por eso es que esta ciudad tiene la vivienda más costosa del planeta superando en sus precios a la ciudad de Toronto la más cara de Canadá a la ciudad de Sydney la más cara australia a ciudades como Nueva York o San Francisco dicen que un habitante de Hong Kong debe ahorrar el 100% de su salario por alrededor de 30 años para poder ahí sí soñar con comprar una vivienda en su propia ciudad el 100% de su salario el cual es un imposible ya que en la actualidad alrededor del 60 al 70% del mismo se va solo en pagar la renta para ponerlo en otras palabras la media indica que a un habitante de Hong Kong un apartamento le puede costar hasta 20 veces más de su salario anual para ponerlo en perspectiva si usted gana 50 mil dólares al año quiere decir que un apartamento para esa persona podría costarle alrededor de un millón de dólares lo cual es un precio muy normal de un pequeño y humilde apartamentico en la ciudad de Hong Kong dígame usted aquí en Hong Kong en Estados Unidos en Canadá en Suiza con 50 mil dólares al año cuando alcanza usted a ahorrarse lo que necesita para comprar una vivienda de un millón de dólares un precio bastante promedio en la ciudad de Hong Kong y es por eso y muchas razones más que miles de habitantes de esta linda ciudad no han tenido de otra más que irse a vivir a una jaula ¿cuál es la solución entonces a este problema? que el gobierno dé tierra para construir viviendas de buen precio para sus ciudadanos pero con tanto dinero que hay de por medio ¿ustedes qué creen? ¿será que eso ocurrirá algún día? y mientras eso ocurre los habitantes de esta linda ciudad no tienen de otra más que seguir viviendo en una jaula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!